¿Puede uno presentir lo que fue este ecosistema antes de nosotros, no? Señor, yo siento una tremenda vergüenza ante lo que el hombre moderno, nosotros nos hemos atrevido en contra de lo aquí descrito. Para mí un tapiz divino, tejido en un tiempo que no nos pertenece y me indigna todos esos hoyos que le hemos hecho a ese divino tapiz de la naturaleza. ¿Qué nos pasa? ¿Alguien aquí es de PET? Porque toda esta borda es pura composta. ¿Quién no está debajo de un bosque y puede percibir todas esas relaciones no descritas? Toda esa magia, esa atmósfera divina de los bosques, en ese silencio magnífico donde rasga un jilguero con su canto y como una cascada de cristal, desgarra el aire, presencia de Dios. Dios, hace años leí que a Dios lo cura su belleza. Yo me fui a la Sierra Gorda hace 30 años, fui a una Barbie talla 7 de tacón y maquillada, y a los 30 me harté. Yo me fui asustada de la ciudad de Querétaro, ¿no? Crecí queretanísima. La vida pronto me dio todo lo que ofrece y rápido me hartó. Y tú dices, si de esto se trata, adiós, quemé mis naves, quemé mis naves y fui yo. A mí, una querida maestra, me platicaba que un día le preguntan a Francisco de Asís, hermano Francisco, ¿qué es Dios? Y él le dijo, Dios es un abismo, sáltalo. No es ninguno de estos corrompidos esquemas que tenemos en la cabeza. Yo era una mamá hipocondriaca. Cada mes, el niño al hospital, el antibiótico, la cortisona. Y un día llegó el doctor y me dijo, Pati, este niño que no nade, que no vaya al karate, que no corra. Y le dije, Antonio, te prometo que voy a hacer lo contrario. Y la más hipocondriaca se liberó. Si el niño se llevaba la mano con la escofina y se llenaba de caca del caballo, yo le decía, Mario, échate una meadita y vete a jugar. Bendita solución, vacuna para todo. Me fui a la Sierra Gorda sin sus medicinas. Mario jugaba básquetbol hasta la una de la mañana con unas carcajadas con los chiquillos de la comunidad. Bajo la lluvia, yo me desconecté, amigos, porque yo dije, llegué con la mera, mera. Estoy de ahora en adelante en manos de mi madre. Me hermané con los árboles, personalmente me reconozco como un puerco de monte. Mis hijos así me llaman, jabalí. Me encanta tirarme abajo de un bosque y holisquear. Soy de esa banda, pertenezco a esa fraternidad. Todo antes de ser una señora normal. Yo soy ese líder el que ha hecho piruetas por 25 años. Y puedo decirles que bien funciona. Hemos tejido con mucho amor, cosa que no es moderna, pero yo entendí que el amor es un lazo indisoluble. Y que lo que tejas con amor, eso se construye bien. Que la recta intención genera abundancia, porque sencillamente yo soy una madre con una familia numerosa, muy numerosa. Yo trabajo y sirvo a la Sierra Gorda de Querétaro. Ahí está el corazón de México. Torre loca. Hace años que voluntariamente lo decreté. ¿No? Y soy mi propio juez. Y escribo a mi propia velocidad. Y a mí todo me urge. Me bulle. Estoy totalmente obsesionada. Lo he buscado de intento. Por levantar una ola de amor. Chihuahua. Grupo Ecológico ha plantado millones de árboles. Se me están secando en mis narices. Porque no tuve un profe como tú. No hubiera yo hecho todas las pendejadas que he hecho. Sembrando en cuadritos. Que me dijeron los ingenieros forestales. ¿Sí? Entonces, no sé en realidad, al fin del tiempo, ¿qué tanto valga? En árboles plantados, en erosión evitada, en especies recuperadas. Valga eso más que sea un gran acto de amor. ¿A dónde lleguemos? Solo Dios dirá. Yo me voy a retirar a los 92. ¿Sí? Tengo 30 años más para seguir pedaleándole a 4x4. Y me caben chingos de chamba. Yo soy una antena que genera oportunidades que busco, toco puertas, le meto todas las ganas para motivar todas las posibilidades que allí están. ¿Sí? Y a Dios gracias, amigos. Tengo un equipo increíble en casa. Roberto, mi esposo, mis dos hijos, con quien tomamos la decisión de irnos a vivir, a un bosque hace 30 años, vivir con poquito, sin luz, cocinando con leña, teniendo el huerto. Yo saqué a mis hijos de la escuela, están hechos a mano. Metidos a un régimen. A las 6 de la mañana, ordeñar, regresamos ya a meditar, lleva refresque, se le entraña, y trágate esta pulga, esta pulga de limón con ajos. Nos fuimos por reencontrar esos valores de la vida simple. Y la vida me dio la plenitud, amigos, no me cabe el gusto. Y la pasión, yo siempre llena de fuerzas, como urbana, en hospitales, en asilos, con viejitos, con Mari Poppins, maestra de música, entregándote a los… llena de fuerzas, pero sin causa. Yo encontré mi causa en la tierra. Yo dices, a esto sí lo puedo adorar. Ahí estamos, somos esas cinco organizaciones, Grupo Ecológico La Mera Madre, estamos integrando el destino turístico Sierra Gorda, no más operadores turísticos, tenemos 65, en donde estamos desarrollando pequeñas fonditas, baño brillante, ya tenemos una red de cualbergues, estamos construyendo la ruta del sabor, estamos organizándonos, ya hay una emoción en Sierra Gorda. Yo ahí recibo mis dividendos, amigos. Cuando tienes una reunión y sientes el emprendimiento de aquí, emergiendo, cuando tienes un grupo de mujeres y las ves cómo se han ido fortaleciendo y cómo han ido cambiando su actitud empresarial, no todo lo que relumbra es oro, amigos. Bueno, luego Joya del Hielo, donde está el trogón, compra tierras para la conservación, hemos comprado como 4200 hectáreas para la vida mágica del bosque. Ahí ya no vuelven a entrar, fuera ganado. Bosque sustentable, la hermana forestal, manejo regenerativo de suelos, pago por servicios ecosistémicos, filial de grupo ecológico. ¿De acuerdo? Y acá omití el primer logo que dice Sierra Gorda, reserva de la biosfera. Ese decreto lo conseguimos a 10 años de haber comenzado como grupo ecológico. Somos la única reserva de la biosfera donde se dio de abajo hacia arriba. El señor Cedillo dijo, usted señora, es la directora. Y me entregó una papa caliente. Ándele, dígale al gobernador que no puede construir su presa. Dígale al gobernador y a los de CFE que la línea de alta tensión. Yo he defendido el territorio de la Sierra Gorda a caballazos. Fui director a 14 años. Tuve el placer de decir no. Intégrate, pati, dice uno, intégrate. Jamás. Acabo de volver a ver al de CFE que pretende su línea de alta tensión. Les digo, a ver, ustedes dos, por favor, cállense. Están hablando como si existiera un permiso. Aquí está la negativa que yo di hace cuatro años. Las cosas no han cambiado, la normatividad es la misma y ahí estamos al pie del cañón. Sí, pero ahora como sociedad civil, pues tengo mayor acción. y no está uno sola. Donde quiera que uno ande, anda la onda de los encinos con uno. Yo soy su portavoz y entonces te enfrentas al más feo y la providencia te saca adelante porque no está uno solo. Ahí estamos, 384 mil hectáreas, el 33% del estado de Querétaro bajo manejo de conservación. 638 comunidades, 100 mil habitantes y 97% de la tierra es privada de extrema pobreza. Estar allí, despertarte y ver ese amanecer. Entiende uno muchas cosas, pero el hombre moderno, hace rato que hablaban de educación. Ay, ¿cómo me las pelaba para decir, ¿quieren a sus hijos? Cojan un martillo y denle al televisor. Esa es la que... Por favor, esta pequeña la recogimos cautiva en Gilitla, San Luis Potosí. Vivió fuera de mi casa en una gran jaula, nunca la pude acunar, mis hijos no me dejaron. Entonces, para no quitarle lo salvaje, diario se le echaba un ratón y bajaba la gatilla y se lo comía. Esa carita la tiene porque es el día que la liberaron en un bosque de niebla. Miren las divinas guacamayas, el sótano del barro, el segundo hoyo más grande en México, del mundo, del mundo. Cabría un submarino en su boca y 460 metros de tiro libre. y allí en esa roca caliza viven las últimas 60 reinas guacamayas y ahí ponen sus huevos, ahí anidan. No, hombre, cuando el gobernador quería hacer un funicular o cuando pretendieron meter un helicóptero y decían, no, no, señor, ese lugar es un núcleo de la reserva de la biosfera. Me querían bastante, me han querido mucho. Yo a ellos sí, ya pasó, órale. Miren esa magia, amigos. Yo como un puerco de monte he medido el carbón de los bosques. Lo más básico, el carbón. ¿Quién mide la magia de un lugar así? Porque no sé ustedes, pero yo sé que existen hadas, gnomos y duendes y un día voy a hacer un inventario de ellos. Cuando está uno en un lugar así, se da uno cuenta que yo he medido cuánto llueve, cuánto escurra, cuánto evapora, cuánto erosiona, cuánta frescura, cuánto carbono, por años he hecho investigación. Pero eso, dice uno, no, pues estoy contando la morralla. Quedan en Sierra Gorda las últimas 600 hectáreas de selva alta que una vez fue un puro corredor hasta abajo. Solo en ese lugar se contaron más de 600 y tantas especies de mariposas. Pero queda así, 500 hectáreas. La vida está más que arrinconada. Las áreas protegidas deberían defenderse con la vida. Conseguimos que nuestra reserva fuera inscrita en la red Hombre y Biosfera de UNESCO somos el pleno ejercicio del concepto de reservas de la biosfera donde la sociedad civil local es la dueña de los recursos socios estratégicos y se les trata con mucho amor. Entonces, tenemos una orquestación, hemos sido calificados como la reserva de la biosfera con el manejo participativo más amplio en el planeta. Me decía mi jefe, oye, ¿por qué le están llegando tantas cartas al presidente de la presa del Estórax? ¿Sabe? Pero necesita uno tener toda esa red y esa visibilidad. Pues uno como sociedad civil se mueve en amplia banda. ¿Sí? Atendemos 17 mil niños, 18 mil niños cada mes desde hace 24 años. Ahí hemos estado como una constante, no somos una campaña, estamos allí, adentro, como un grupo de promotores externos, promoviendo ese vínculo escuela-casa-comunidad y poniendo a la gente en acción. Cada año organizamos 42 mil serranos en actividades de restauración, de saneamiento, de reciclaje, de educación, de capacitación, de vigilancia, restauración de suelo, reforestación, acompañamiento en las comunidades, manejo regenerativo de suelos, valorización de los servicios de los ecosistemas. Como les decía, hemos hecho mucha investigación porque yo obsesionada con ponerle un valor económico al capital natural, que es propiedad de las comunidades locales. Entonces, somos punta de lanza, me encanta romper reglas, el gobernador del Estado ya lanzó el mecanismo estatal de compensación de carbones lejos de Kioto y aterrizado en las comunidades locales. Me tomó 16 años la que sigue. Nuestro programa de compra de renta de tierras, una maravilla, los pagos de servicios de Conafor, una maravilla. Llevamos un monitoreo de nuestro retorno social y ambiental de inversión, tenemos un 17.4 por cada dólar que conseguimos, que alguien me da, conseguimos un retorno a 25 años de haber empezado de 17.4%. Lo tengo contabilizado. Y yo, amigos, discúlpenme la desvergüenza. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón. Gracias.